¿Para qué vas a buscar lo que hoy ya no es prontar? ¿Para qué vas a bajar? Si hoy tan alto podés caminar Con tu mente cruzada podés andar Y enrolando delirios para sonreír Y enrolando delirios Ya sabes que la vida es fría Y hay que darle claro No te dejes vencer jamás Si peleando podrá triunfar No te dejes vencer Levanta tu mirada Y camina tranquilo Y así la vida Te va a sonreír Tranquilo Camina Tranquilo 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 Camina Tranquilo 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 Tranquilo